Hola Acuario, te doy la bienvenida al horóscopo semanal de arcanos.com Trabajador dependiente profesional de Acuario esta semana No caigas en una trampa en el trabajo El desencanto de un superior puede llevarte a confusión A hacer lo que no debes, todo con tal de agradarle Pero esto encierra grandes riesgos Porque hay personas inescrupulosas que pueden ofrecerte soluciones que no son tales Y tú aceptarías todo con tal de lograr tu objetivo No caigas en esto Hay una única manera de resolver las cosas Y es guiándote por el manual Todo siempre bajo las reglas aceptadas Búscanos en Google Horóscopo solteros Arcanos.com en primer lugar a nivel mundial Solteros de Acuario esta semana Aquellos que están solos, que no tienen pareja Deja de lamentarte en cuanto al amor Nadie quiere tener a su lado a alguien que todo el tiempo se está quejando Si eres hombre, libérate de todo esto Ten una actitud positiva, que convoca, que atrae Lo que ocurrió en el pasado ya está muerto y enterrado No hay que traerlo al presente No cometas el error de envenenar cualquier futuro encuentro Cambia tu actitud Y las cosas comenzarán a cambiar a tu alrededor también Si eres mujer Hay misterios Hay nuevas situaciones Mismas que tendrás que enfrentar Sin temor a lo que pueda ocurrir Que sufriste en el pasado Perfecto ¿Quién no? Pero eso no debe marcar tu vida amorosa por siempre Hay alguien que significará un profundo cambio para ti Pero tu actitud tendrá que ser distinta Para que impresiones Para que captures su atención Para que seas la dueña de su corazón Dinero, negocios, finanzas Esta semana para ti, Acuario Otórgate la oportunidad de comenzar de nuevo en las finanzas La mereces Porque hiciste las cosas bien en el pasado Que ahora ciertos obstáculos impidan que logres un éxito rotundo En algún momento será simplemente una anécdota La derrota no es para ti El caer vencido no es tu característica Levántate y sigue andando Hola Siri Buenas tardes, Stuart Busca en internet Acuario Hoy Arcanos A ver, déjame pensar Mira lo que he encontrado en internet sobre Acuario Hoy Arcanos Arcanos.com en primer lugar a nivel mundial Parejas de Acuario esta semana Novios enamorados, esposos Cuando uno hace algo incorrecto Hay que ofrecer disculpas Hay que enmendar el rumbo La pareja espera eso Que reconozcas tus errores Que tengas esa hidalguía Para que crea en ti y en tu amor Si eres hombre Aquí las cosas hay que llamarlas por su nombre Reconoce lo que hiciste Porque lejos de desdibujarte Mostrará tu lado más humano Más imperfecto Pero también más real Y es en esa realidad Que vuestra relación se debe sustentar Si eres mujer Huir no resuelve nada Hacer como que nada pasó Tampoco Reconoce tus fallos Acepta tus culpas Y tu pareja te verá con nuevos ojos Con los ojos de un amor Que siempre estuvo ahí Y que nunca se irá Muchísimas gracias Si deseas una lectura de tarot Privada Personalizada Ingresa a nuestro sitio web Arcanos.com En la parte superior Verás tarjetas de crédito Girando al lado De nuestras fotografías Y nombres Es donde debes ingresar Hola Siri Buenas tardes Stuart Busca en internet Acuario Hoy Arcanos A ver Déjame pensar Mira lo que he encontrado en internet Sobre Acuario Hoy Arcanos Arcanos.com En primer lugar A nivel mundial Altyazı M.K. Altyazı M.K.